La titular del Instituto de las Mujeres del Estado, Erika Velásquez Gutiérrez, informó que se realizó la 38ª Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Indicó que de las cifras al número de emergencia 911 de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en Atención a la Violencia Familiar en marzo, se recibieron 1.340, en abril 1.046, en mayo 928, junio 1.170 y julio 1.037. La Comisión de Atención de este sistema, como ya lo hemos platicado, está en sesión permanente desde marzo de este año y a la fecha, precisamente para que ninguna mujer se quede sin atender. Señaló que los datos de la Fiscalía General del Estado, específicamente de la Fiscalía para la Atención de las Mujeres, arrojaron que se atendieron en marzo 703, en abril 586, mayo 606, junio 713 y julio 756. En lo relativo a los delitos sexuales, en marzo se atendieron 158, en abril 88, mayo 99, junio 117 y julio 134 casos. Comentó que de los cuatro Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado, reportaron en marzo 445, en abril 981, en mayo 862, junio 1161 y julio 1009 atenciones. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas reportó las siguientes cifras en asesoría jurídica, orientación psicológica y trabajo social, en marzo 606, en abril 336, en mayo 439, en junio 546 y julio 666. Vimos un incremento muy considerable, sobre todo en las atenciones que se dan por vía telefónica. Muchas de ellas están en compañía, desafortunadamente, de quienes pudieran ser sus agresores y no pueden salir o bien porque tienen a los niños y niñas en casa o por el propio confinamiento y, bueno, pues están acudiendo a las dependencias de manera ya sea electrónica o bien telefónica. Vimos un incremento en algunos centros, como el Centro de Justicia para las Mujeres y el IMES, en los meses de junio y julio, en atención a mujeres víctimas de violencia. Finalmente, Velázquez Gutiérrez dijo que durante los meses de confinamiento, una disminución en el número de usuarios que acudieron a solicitar servicios en algunas instituciones, pero esto no significó que la violencia hacia las mujeres disminuyó en este periodo. Lo más probable es que tuvieron menos oportunidad de acudir a solicitar apoyo ante la presencia de los generadores de violencia en el espacio privado. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. Gracias.